Poniendo fibra de abajo hacia arriba es el coro de Inter que arranca y te dice Me interesa Estar conectada todo el día me interesa Dar series con la familia Y conectar a mi tía Teresa Me interesa Jugar online desde casa me interesa Y seguir a ser famoso Es adictivo Es adictivo Y me interesa O lo que te interesa Hazlo con la fibra de Inter